Un apante, un pú, pú, pared con los modos piscinos Andaré perseguido para poder rescatarme Y ahora yo no te dije que si tú no pretendas que yo te vengo a buscarte Porque yo ya no quiero irte a contarme Voy para el baile con los pies Y ahora yo no quiero irte a contarme Y ahora yo no quiero irte a contarme Para disfrutar de mi bici Esta noche vas a abrir la carraquita Y ahora yo no quiero irte a contarme Ay, 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 ay Yo no quiero irte a contarme Ay, 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 ay El vino hacia el palma se siente con nubo en calidad de la feo Ay, 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 ay Ay, 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 ay 让 yo no quiero irte a contarme Así podemos, así tendríamos el caso, es una banda que nos trajo con acá. Gracias por la banda. De todo corazón a los que están prendidos. Ahora sí, cambiando el rumbo un rato, presentando un par de temas nuevos, el disco que se llama Tres Cielos y el Infierno, como siempre digo, cada vez que estamos arriba del escenario, presentando un par de cosas para todos ustedes. Este tema se lo dedicamos en honor a flacos pinetas que están en el cielo para toda la vagancia y de gente. ¡Mamigas! Ahora todo lo presente, y el cambio no parece que no viene a presionar, con alguna de las chocas acá está la mayor. ¡Mamigas! 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 ¡Si a tu corazón no llego igual! ¡Mamigas! Pensé por aquí No me escriba en la pared Solo tierra está entre tu piel Y si acuerdas no lo hice ahora el sol Y quedan las muestras pa' aquí No me haría la razón Pensé que en tu piel lo hicimos La melodía Voy que enloquecí No me voy Buscando tu querer No me voy a dar No quiero más que el viento 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 No me voy a dar razón No quiero más que el viento Amor, 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 amor. No hay que aprovechar y no debo enfocar o tu querer. No queda más que el amor. No queda más que el amor. Y si acaso no brilla. No queda más que el amor. No queda más que el amor. Que entre nosotros dos, que en tu habitación, nunca sabes eso, no existe el tiempo ni el dolor Llévame, si quieres aprender, hay ningún destino, sin ningún porqué Ya no sé si por eso quiero ver, es por eso que no sientes, por eso que te ves, mi amor Ya no sé si por eso quiero ver, es por eso quiero ver, es por eso quiero ver, es por eso quiero ver Me duele la ilusión, y de lo menos yo que viví Sabes que me curas, y cuando está marido, no hay que dejar que pruebo el corazón partido Y me va a entregar sus emociones, que me llevan feliz y que nunca la abandoné Y me da para hacer lo que sea sufrido, y en tu lugar con el corazón partido Y en tu lugar, 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 en tu lugar Y me va a entregar una ruta para que juguemos Y me siento un tema, dulce y cariño, y yo Y en tu lugar con el corazón partido ¡Ay, yo no llena! ¡Ay, yo no llena! ¡Ay, yo no llena! Y si, personalmente, que yo quiero desahogar Nunca juego pa' ti, si no perdimos amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Y si no te lo pones, siempre se da la calma Pero sé que no puedes sentir, no puedes sentir, no hay nada Para que me curaste cuando estaba nido Si hoy me dejaste un árbol con esos palacitos Y las palmas arriba ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Hacia la cara no presenta más el tema nuevo! ¡Gracias por ver la obra! ¡Gracias por ver la cara no presenta! ¡Y seguimos ahí! ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca se abandone? ¿Quién me va a bajar hasta aunque se hace frío? ¿Quién me va a jurar el corazón partido? ¿Quién si la libertina te hace enidero? ¿Quién va a dar lugar para que juguemos? ¿Quién me siento más o siento, cariño mío? ¿Quién me va a saltar el corazón partido? ¡Vale! ¡Ale, señor! ¡Ale, señoras! ¡Ale, señoras! ¡Ale, señoras! ¡Nos aplausos que le río para ustedes! ¡Y gracias por la buena onda de González Caraje! ¡Aquí estamos! Ahora si, esta noche quiero saber, porque ya se acabó un poquito lo romantecamos, viste que lo tomo así, a veces lo ponen caliosos, 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 el que no levanta la mano lo viene a poder esta noche en canti, la mano viene arriba, vamos. El que no levanta la mano es un cheto, culo roto, amargado, la pasa para el arco todo el fin de semana, así, así estamos, así, así, la mano viene arriba, todos los enfiestados haciendo palmas, arriba, arriba, palmas, arriba, 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 arriba. ¡No, no, 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 no. Y unaoa es el tiempo, el que no vayan se siente un canto con u rudo carina, bailando o rיצando un bien lo va, no que no se quiera. Hoy en best lavoro se configura, porque ya se blancan y gopa, ya sí, así, 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 todo el fin de semana. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Arriba, 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 y ahora sí, siempre arrancando antes, saliendo más algo en casa, tranqui, pasando a la ciudad con amigos, bien, hacemos una previa, intentan el cabrio, salimos de casa, de caravana, vamos, caminando por aquí, pasamos y vengan, no me importa nada, nos dejamos por hacer volar nuestra, no le vemos nada, y los comidas, volamos para arriba, siempre en el día yo estoy, y por tanto antes yo voy, por tanto antes yo quemando, al torreño con el chido que animamos, siempre en el día yo voy, y por tanto antes yo estoy, y por tanto antes yo quemando, al torreño con el chido que animamos, las manos arriba, toda la vagancia, tú mira, va, 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 va. ¡Gracias! 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 Nos mandan ganas ¡Vamos良ask! Lo canta a los que nuestraleza La cosa que dije no tiene sentido, no puedo detenerme por el apresar. Y vamos a salir, siguiendo la luna alucina de lejos, tan lejos como se puede llegar. La cosa que dije no tiene sentido, no puedo detenerme por el apresar. Y como dicen ustedes, vamos a salir, no puedo detenerme por el apresar. Cuando vos, mi cariño, ya no sabes más, cuando yo te haría el sol, no me diría en el mar. Eso parece, verdad para mí, que todo parecía, verdad para mí, que todo parecía. Y como dicen ustedes, vamos a salir, no puedo detenerme por el apresar. Y como dicen ustedes, vamos a salir, no puedo detenerme por el apresar. Y como dicen ustedes, vamos a salir, no puedo detenerme por el apresar. Y como dicen ustedes, vamos a salir, no puedo detenerme por el apresar. Y como dicen ustedes, vamos a salir, no puedo detenerme por el apresar. Y como dicen ustedes, vamos a salir, no puedo detenerme por el apresar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!